¡Ese es el primer! ¡Ese es el primer! ¡Ese es el primer! ¡Ese es el primer! Así fueron sacados el vicepresidente académico y algunos funcionarios de la Universidad Nacional por un grupo de estudiantes y padres de familia por aferrarse a seguir en sus cargos. ¡UVNJ se quiere! ¡UVNJ! ¡UVNJ! ¡Con gusto! ¡Haz la ropa a tu pueblo! ¡Ese no te quiere! ¡No te queremos! ¡Ese es! ¡No te queremos! ¡Ese es! ¡Lárgate! ¡Corrupto! ¡Cada cuenta de la de adelante! Los funcionarios se encontraban laborando con normalidad cuando de pronto fueron sorprendidos por la turba. ¡Violeta! ¡Vinja la ropa a tu pueblo! ¡Vinja la ropa a tu pueblo! ¡кеan! ¡Por Dios! ¡Vinja laidona! ¡Vinja la luna! ¡Mirta la ropa! ¡Vinja la молita! a las oficinas de presidencia. Sin embargo, el presidente de la comisión organizadora, Edu Inguido, no se encontraba presente y se salvó de ser pintado y expulsado. Luego se dirigieron a las oficinas del vicepresidente académico, doctor Humberto Garayar Taisaco, el mismo que se marchó de las instalaciones entre gritos y reclamos de los indignados estudiantes. ULJ, 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 corrupto, haz la ropa a tu pueblo, él no te quiere, no te queremos, acá en Jael, lárgate, corrupto. Otro de los funcionarios que corrió con la misma suerte fue el asesor legal adjunto, abogador Roger Calderón, quien incluso estuvo a punto de ser linchado. ¡Dáganme, corrupto! ¡Dáganme, corrupto! ¡Dáganme, 맅! ¡Dáganme, destruye! ¡ Soviet! ¡Conténtate con tu pueblo! ¡Conténtate con tu pueblo! ¡No sean adquirrán! ¡No, no eres peruano! ¡AUTidas con patas, no te quede, ****! ¡Nos regresa, kicking national! El jefe de informática también fue pintado y echado por la enardecida turba de estudiantes. El jefe de informática también fue pintado y echado por la enardecida turba. Los actos de corrupción, la alteración de las notas calificativas y el desaire por parte de las autoridades universitarias han llevado a que los estudiantes respondan de esta manera. Estamos justamente ahora, como ustedes pueden ver, les estamos dando un regalo de año nuevo a las autoridades. Bueno, digamos las autoridades porque ellos ya perdieron ese respeto aquí en la universidad. Y eso todo es a raíz de la propia indignación, como ustedes pueden ver. Ellos durante estos días se han venido burlando de los estudiantes, se han venido burlando, calumniando, manipulando las notas del estudiante, lo cual nosotros repudiamos tajantemente eso. Y ahora, como ustedes pueden ver, los estudiantes atamos y seguimos a pie de lucha en la manera de que no podemos soportar más que la corrupción esté aquí en la universidad. El cuestionado presidente Bosa Condorena se salvó de esta. Estos actos de protesta se registraron mientras participaba en la ceremonia de toma de mando del alcalde Francisco Delgado Rivera. Allí se le vio un poco resaqueado.